Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra Y si algo se ha ocultado es para que salga la luz El que tenga oídos para oír que oiga Siguió hablándoles y les dijo Pongan atención a lo que están oyendo La misma medida que utilicen para tratar a los demás Esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces Al que tiene se le dará Pero al que tiene poco, aun eso poco, se le quitará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este texto entonces habla de la situación que tenemos los creyentes en Cristo Tenemos que ser luz que ilumina Precisamente para eso es la lámpara, para que ilumine No es para esconderse Y también lo que sigue es también algo gratificante Sobre todo porque con la misma medida con que midan serán medidos Esto me recuerda a mí algunas cosas de mi infancia Sobre todo porque recuerdo muy bien una maestra católica Que hacía alusión de este texto pero en términos negativos Es decir, si tú la haces la pagas Tal cual así era Haces algo malo, se te va a regresar Pero resulta ser que el texto es totalmente positivo Optimista Nos invita a dar, ser generosos Porque danos como recibimos Y precisamente en esta generosidad Está el que Cuando uno tiene Para dar Se multiplica Y en cambio el que tiene poco Y se limita En no dar nada Se le quitará todo Por eso seamos más generosos Y en esta generosidad Está también la fe Y en la fe El compartirla Es más Hay una frase del papá Emérito Benedicto Que en paz descanse Que decía La fe crece cuando se comparte Compartamos más la fe Tengamos ese ánimo Y muy en especial En esta forma De observar A los que nos han dado testimonio de su fe Pablo que celebrábamos su conversión ayer Y el día de hoy A los santos Timoteo y Tito Muy amigos de Pablo Muy cercanos a él Y que también nos dan testimonio Respecto de lo que significa Compartir la fe Que estemos bien todos Buen día jueves Reflexión del Evangelio Con Monseñor Juan María Huerta Todos hemos comentado ¿Qué pasa? Lo que significa